Entre damas, estilo, moda y más ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mi espaldar ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mi espaldar Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Un amor como el mío, nunca, nunca encontrarás Un cariño sincero, como el mío no hallarás Las cosas de más veces, hablo mucho más de ti Las cosas de más veces, hablo mucho más de ti Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Y de repente no estarás del amor que perdiste Por andar de mal yoso, solo, solo quedará Andas hablando mal de mí Después de todo el cariño sincero que yo te entregué Por andar de mal yoso, solo te vas a quedar Wilmer Zurita Wilmer Zurita Esta es tu inspiración Para el Perú y América Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Después de todo el cariño que siempre yo te entregué Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Ahora que ya no estoy, piensa en quién te va a querer Un amor como el mío, nunca, nunca encontrarás Un cariño sincero, como el mío no hallarás Distribuidora Magromed Grandes Tarapoto Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Las cosas que maldices hablan mucho más de ti Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Y de repente no estarás del amor que perdiste Por andar de mal yoso, solo, solo quedarás Y de repente no estarás del amor que perdiste Y de repente no estarás del amor que perdiste Por andar de mal yoso, solo, solo quedarás Y con el sueño de los grandes éxitos del Preestudios Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Ya sabrás que la ingratitud tiene su triste final Y arrepentido estarás del amor que perdiste Por andar de mañoso, solo, solo quedará